Estamos a pocos días de empezar uno de los feriados más largos del año, el de carnaval precisamente. Aunque la mayoría de nosotros nos vamos de vacaciones durante esos cuatro días, hay trabajadores que por estar en sectores estratégicos deben laborar. Sin embargo, ¿esa jornada cuenta como horas extras? ¿Y tienen alguna remuneración diferente? Si está usted dentro de este grupo de personas que deben trabajar en feriado y quiere saber cuánto le tocaría recibir por hacerlo, entonces preste mucha atención a la siguiente nota. El Ecuador regirá el feriado obligatorio de carnaval, tanto para trabajadores del sector público como del privado. El objetivo es reactivar el turismo. Aunque se trata de un feriado nacional, existen sectores que no pueden paralizar sus actividades, por lo que necesitan que sus trabajadores laboren durante el azueto. ¿Pero cómo debe ser el pago de ese recargo extra para ellos? ¿Se cuentan los cuatro días como feriado? Sí, los cuatro días se cuentan como feriado. Entonces, todas aquellas personas que debido a su puesto de trabajo deben de laborar, se les deberá de remunerar el 100% de la hora laborada. De acuerdo al artículo 55, numeral 4 del Código de Trabajo, este indica que la hora de trabajo se la pagará al doble por laborar en un feriado. Ahora, lo que muchos se preguntan, ¿cómo se debe realizar el cálculo? Para saber cuánto les corresponderá recibir a quienes trabajen durante este azueto. Deben de dividir su sueldo para 240 horas, que son las que se trabajan mensualmente. Entonces, en el caso de que la hora sea de 8 dólares, el día que se trabaje la hora no valdrá 8 dólares, sino el doble valdrá 16 dólares la hora. En algunos casos, las empresas acuerdan con sus empleados cambiar esas horas laboradas durante el feriado con días libres. ¿Es legal hacerlo? Muchas empresas realizan esta técnica, sin embargo, no es lo correcto y no es lo permitido. Toda aquella persona que labore durante el feriado debe ser remunerada conforme lo indica el Código de Trabajo. ¿Pero qué pasa en el caso de que un empleador no quiera pagar horas extras? Todo trabajador está amparado por lo que indica el Código de Trabajo, todo trabajador bajo dependencia. Entonces, aquellas personas que no se les esté remunerando de la forma indicada pueden realizar una denuncia en el Ministerio de Trabajo. Recuerde que los feriados no recuperables son un derecho de todos los trabajadores que consta en la legislación, por lo que si su labor le impide gozar del azueto, debe exigir la remuneración que le corresponde.